Bueno, el día de hoy nos encontramos en la rendición de cuentas de la Terminal de Transportes de Popayán, de la vigencia 2020. Como lo mencioné para nadie, es un secreto que el 2020 fue un año de grandes retos, de grandes afectaciones, no solamente en el tema social, sino financieramente. Gracias a Dios y con el apoyo de todos y cada uno de los colaboradores de la empresa, con los arrendatarios, con los gerentes de las empresas de transporte, no solo local y nacional, se logró dar reapertura gradualmente acá en la Terminal de Transportes de Popayán. Aquí quiero manifestarles que la terminal fue una de las primeras en lograr habilitar el servicio a nivel nacional, gracias al cumplimiento de todo el protocolo que exigía a nivel nacional, que era bastante riguroso. Bueno, el 2020 fue un año bastante difícil, cerramos con pérdidas aproximadamente de 900 millones. Para nadie es un secreto que la implementación de estos protocolos COVID no se tenían presupuestalmente en la empresa, sin embargo, tocó realizar algunos ajustes financieramente y desafortunadamente, pues la implementación de todos estos protocolos para garantizar un servicio y comodidad a los usuarios, pues tuvimos una afectación financiera de 900 millones aproximadamente. ¿Cuánta afectación la ha volvido a un recorte en el personal? Sí, lastimosamente, pues tuvimos que vernos reducidos en un personal, aproximadamente fue un 10%, logramos recuperar gran parte del personal operativo que para este tema de la implementación de los protocolos pues fue bastante dispendioso, pero sin embargo tuvimos que prescindir de los servicios de algunos colaboradores, esperamos en este nuevo año poder contar nuevamente con ellos, porque el personal es muy importante para la empresa y el tema de talento humano pues es fundamental no solo para la terminal, sino también para todas las empresas del sector transporte, porque brindamos un servicio a todos los usuarios. Bueno, el 2021 hemos logrado recuperar financieramente la empresa, las utilidades no son lo que quisiéramos, han venido varias afectaciones como lo es el paro nacional, fue un mes donde la terminal dejó de percibir el 100% de sus ingresos, aquí aprovecho la pregunta para informarles que la terminal exclusivamente depende de los ingresos que día a día recibe, el gobierno nacional no nos gira ningún presupuesto, entonces como pueden darse cuenta en mes de mayo pues fue 0% de percibir por parte de la terminal, sin embargo hemos hablado con los colaboradores, con los que les debíamos en el 2020, han sido muy conscientes de ello, hemos realizado algunos acuerdos de pago para superar el déficit financiero que se viene presentando, la idea es cerrar el 2021 sin deudas, las utilidades no pueden ser muchas, pero hemos logrado superar las deudas que se venían adquiriendo desde la vigencia 2020 por la implementación por supuesto de todos los protocolos COVID. Durante el 2020 realizamos un total de 191.478 despachos, siendo enero y diciembre los más altos, y pese a la emergencia sanitaria decretada en todo el mundo, nuestra terminal transportó un total de 1.860.450 pasajeros, cifra que disminuyó en abril, mayo y junio debido a las medidas sanitarias decretadas por el gobierno nacional, pero pasados estos tres meses, en el mes de julio tuvimos un incremento en los pasajeros, pasando de 3.000 a 49.111 ciudadanos que usaron nuestro servicio para llegar a sus diferentes destinos. Informe Gestión de Calidad Las quejas y reclamos durante el 2020 tuvieron un incremento del 69% al pasar de 64 a 145 PQRs, esto debido a que la forma de trabajar de nuestra empresa cambió por causa de la emergencia de COVID-19. Aproximadamente el 69% de las PQRs instauradas en el 2020 estuvieron relacionadas con petición de la información y en un 100% tuvieron respuesta por parte de la terminal. Más logros 2020 Con el ánimo de fortalecer nuestra operatividad y la prestación de nuestros servicios, durante el año 2020 realizamos las siguientes actividades. 1. Proyecto de señalización vial de nuestras instalaciones. 2. Buscamos mantener una operatividad articulada y participación activa de las reuniones con las diversas autoridades en materia de transporte intermunicipal. 3. Interesados en el bienestar de nuestros clientes internos, se realizaron diversos acercamientos con nuestros arrendatarios de locales comerciales. 4. Mantuvimos una comunicación constante con las empresas de transporte que hacen presencia en nuestra terminal. 5. Una vez inicia la pandemia, realizamos jornadas de prevención, manejo y protocolo para el COVID-19 con las empresas de transporte, locales comerciales y colaboradores. 6. Realizamos divulgación preventiva del personal operativo frente a los protocolos de COVID-19, con el apoyo de la contratista LSG-SST y la ARL positiva. 7. Acondicionamos y dotamos de insumos necesarios de protección el módulo de brigada de emergencia para la atención protocolaria de casos sospechosos por COVID-19. 8. Suministramos gel antibacterial en las taquillas para nuestros usuarios y trabajadores. 9. Socializamos la información con las empresas transportadoras, locales comerciales y usuarios por medio de afiches preventivos, volantes, videos y audios. 10. Instauramos protocolos COVID-19 de acuerdo a los lineamientos de la Secretaría de Salud. 11. Realizamos brigadas de salud con el apoyo de la Cruz Roja y contratistas externos. 12. Realizamos jornadas de limpieza y desinfección de los baños públicos de nuestras instalaciones. 13. Instalamos lavamanos portátiles en nuestras instalaciones. 14. Demarcamos el distanciamiento en lugares de espera, señalizamos las sillas de espera y cenefas informativas sobre el lavado de manos en los baños. 15. Instalamos una cabina para la desinfección de vehículos. 16. Desarrollamos jornadas de desinfección en las instalaciones. Se cumplieron con los protocolos de bioseguridad tanto por parte de los usuarios como de nuestros trabajadores y colaboradores. 16. Destacamos además la gestión del área TIC durante la vigencia 2020, que por causa del COVID-19 estuvo siempre atenta a los requerimientos internos y externos para apoyar los procesos virtuales y canales de comunicación de la Terminal de Transportes de Popayana. 16. Informe Jurídico En este momento, como Terminal de Transportes de Popayana, Corte del 31 de diciembre de 2020, solo tenemos tres procesos judiciales en los cuales somos parte pasiva, que son 1. Nulidad y restablecimiento del derecho. Demandante, Carol Mabel Casas Sánchez. Estado actual, sentencia del juzgado primero administrativo del circuito favorable en recurso de apelación interpuesto por la demandante. 2. Nulidad y restablecimiento del derecho. Demandante, Marta Lucía Ángel. Estado actual, a la espera de fijación de fecha de audiencia inicial. 3. Nulidad y restablecimiento del derecho. Demandante, Paulo César Marulanda. Estado actual, recurso de apelación ante el Consejo de Estado. Por último, es importante resaltar que este 2021 iniciamos con buenas noticias. De acuerdo con la ANDI, nuestra terminal de transporte se ubica en la casilla número 7 como la empresa que más pasajeros ha movilizado desde el 1 de enero al 1 de marzo, logrando transportar un total de 373.192 pasajeros. Cifra que seguirá creciendo con el apoyo de cada uno de nuestros trabajadores, empresas de transporte intermunicipal y sobre todo con nuestros clientes.